Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya el segundo ciclo de conferencias de esta tarde y os presento a Trinidad Rodríguez Gallardo, maestra y coordinadora TIT del CEI, perdón, Saizan de Aguadulce, en Almería. Y, bueno, nada, os va a hablar, como veis en la presentación, de Wiki versus Blog. Y nada más que decir, os dejo con ella y que sea interesante, que es muy interesante lo que va a decir. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien, verdad? ¿Se me oye? Pues el título de la ponencia que vamos a presentar, aunque, como ha dicho el compañero, estoy en el colegio Saizan, la hemos desarrollado durante dos, tres años en otro colegio del que yo provengo, del Trinidad Martínez. Y la hemos hecho una experiencia que se ha hecho en el tercer ciclo. Yo era maestra y ahora soy maestra de quinto y la llevamos a cabo durante quinto y sexto. Y responde un poquito a la experiencia que hemos tenido personalmente con toda la incorporación de las TIC a los colegios. Nosotros empezamos… Yo me alegré mucho cuando ayer, tarde en la conversación, en la conferencia, oí decir que ahora no hace falta saber informática porque yo, la verdad, que informática sé poco. Me preocupo, intento hacer mejor cada día el trabajo. Pero informáticos de estos que saben de software, de bio, de meterse en sitios que a mí me suenan a chinos, no entiendo. Empezamos con las actividades trascolares, como muchos de vosotros, con un aula de informática, con los centros TIC, con los carritos, con los problemas para cargar los portátiles, para compartir espacios. Pero ya desde ese primer momento nos dimos cuenta de que la informática, de que Internet iba a ser un gran cambio en la educación porque era un elemento muy motivador para los niños y no engañemos cualquier cosa que a nuestros alumnos les guste, les haga felices, pues van a conseguir mejores resultados, por lo menos entendíamos desde mi colegio. La llegada de la escuela a TIC 2.0 fue realmente una revolución. Ya no solamente no había que compartir ordenadores, sino que permitía que ese trabajo que hacíamos en clase llegase a las casas, que la familia se implicara, que pudiésemos contar con ella para la realización de trabajo, para ayudarnos en las técnicas de estudio, para mandarnos comentarios, para integrarse en la vida del centro. Y luego, por otro lado, pues detectamos que había un gran compromiso por parte de los profesionales, de los maestros, para hacer este trabajo y que todas estas nuevas tecnologías llegasen con mayor ímpetu. En este sentido, y dada la gran cantidad de recursos que existen ya, pues yo no me atreví a hacer nuevos recursos, sino a estructurarlos de forma que me fuesen útiles en mi práctica diaria. La forma más útil y más conveniente que yo encontré en ese momento fue hacer una wiki. Una wiki que yo la organicé como una plataforma de contenidos con la que había actividades de refuerzo, de ampliación. Yo tenía 25 alumnos. De esos 25 alumnos, tres eran de necesidades educativas especiales. Una de ellas tenía un nivel curricular del primer ciclo, con lo que había grande fase de lo que hacían los niños con sus libros a lo que hacían estos alumnos. Y yo quería que las TIF fuesen una forma de integrarlos a todos y de no discriminar a nadie. Y en ese sentido fue crear la wiki. Es una plataforma de contenidos, como hemos dicho antes, pues tenemos conocimiento, lengua, lectura. Está separada porque damos mucha importancia a la lectura. Y ahí, en esa plataforma, pues vamos colgando una serie de enlaces, de actividades. Por ejemplo, en el de lectura, pues tenemos distintas páginas. De modo que yo cuando organizo mi programación semanal o quincenal, como hacéis vosotros, pues ya no solamente trabajas con el libro de texto y dices, pues la página tal del libro, sino que no yo el miércoles de 9 a 10, pues voy a hacer en la wiki, voy a trabajar el plan de lectura, o voy a leer en Interpeque, o voy a trabajar en un huevo de chocolate y voy seleccionando ya qué página quiero hacer. Eso es en el aspecto de lectura. En conocimiento del medio, por ejemplo, pues lo tenemos estructurado. Una primera idea de todo lo que podemos ver de cono. Un apartado que llamo inicial, que es para esta alumna que tenía necesidades educativas especiales tan iniciales, tan iniciales, que si fijáis, los contenidos que tenemos ahí son los del primer ciclo, porque era el material que ella tenía. De forma que cuando sacábamos los portátiles, pues nos podíamos trabajar y Rosa trabajaba en su material. Pero claro, no había diferencia y ella se sentía tan igual como otro. Un poquito de cuarto para repasar y luego en cada una de las unidades didácticas que dábamos. Y en cada una de esas unidades didácticas, pues una serie de enlaces en las que nosotros podíamos ver distintos apartados que quisiéramos consultar y que ver. Aquí en la función de relación, pues la función, los sentidos, el aparato locomotor. Y una pequeña explicación para ver si eran actividades, si era una explicación, si era un joclip. Y algunas de estas actividades a la vez servían de control, puesto que son actividades de esas que son autoevaluables y que los niños pueden hacer. Se mandaban, hacíamos allí en el colegio o se mandaban incluso para casa. Y ellas ya me traían o bien una captura de pantalla o bien para demostrar que la habían hecho. En matemáticas, pues similar, luego teníamos un apartado para, bueno, teníamos y tenemos, para pasatiempos, que ellos pudiesen jugar, de actividades lúdicas. Otro apartado para todos en el que tenemos, pues, algunos enlaces con la familia, del plan de técnicas de estudio, de algunos documentos para que fuesen entendiendo cómo trabajar con su hijo. Eso en ese cambio en la edad de la adolescencia, que ya empiezan en quinto y sexto, que es tan problemático. Y esa es un poquito la estructura de esta wiki. Al margen de eso, teníamos la posibilidad de… Ahí pone aún sexto A porque este año estoy en quinto. Los niños aún no tienen portátiles. Entonces, no podemos hacer esta parte. Pero ahí en el apartado de cada curso cada niño tenía una página en la que podía editar sus trabajos. Podía editarlos, los revisábamos y se los devolvíamos. Nosotros lo hacíamos y se los devolvíamos en mayúsculas para que ellos tuviesen que corregirlos. Hay un poquito de tiempo. Y ahí algunos tienen que revisar, otros tienen que estar bien, los trabajos de quinto, los trabajos de sexto y así lo íbamos haciendo. Y también colgábamos los deberes. De esta forma, los niños que no venían a clase o que estaban enfermos o que iban a un campeonato, ahora hay muchas actividades, pues podían seguir trabajando y atendiendo. Otro aspecto que también tenemos en la wiki es la posibilidad de secuenciar los contenidos. En el tema de los hereditos hay distintos apartados. Hay unos que son, como dijéramos, más iniciales y otros que son más avanzados. De forma que los niños pueden estar trabajando en distintos niveles de aprendizaje. Y vamos iniciando. Y si veis que se lo sirve uno, dos y tres, y ahí se le van indicando distintas cosas. Luego, incluso para saber más, pues se le van poniendo actividades de ampliación, de refuerzo, incluso controles que ellos pueden hacer, controles que se le dan desde un principio, porque, como veréis, otra cosa que ya hemos tenido que cambiar es la forma de evaluar, pero que a ellos les sirven. Todo este tipo de actividades interactivas nos sirvió incluso para las tareas más rutinarias. Yo no sé vosotros, pero yo soy una maestra antigua, que yo era de las que decía que a secundaria no se podía pasar sin ir a DVD. Yo estaba once años de maestra en Agua Dulce y, entonces, la señorita Trini famosa, porque todos los días mandaba dos divisiones para la casa, porque nos mandaba a secundaria sin DVD, pues yo descubrí la página esta del tanque, donde se hacían las divisiones, que te las daban corregidas, que le ponías por la tabla, y los niños estaban encantados con hacer eso. Y eso íbamos haciendo. A la vez que íbamos trabajando eso, los niños consiguieron una gran motivación. Se hacían los trabajos con más alegría, con más rapidez, no solamente los trabajos que poníamos, sino los rutinarios. Nos permitió, porque en la wiki podíamos subir mapas conceptuales, podíamos subir textos, podíamos subir imágenes, podíamos realizar trabajos colaborativos. Hicimos también trabajos colaborativos en Google Docs, en Sites. Una cosa que ya se detectó con la wiki era el aprendizaje entre iguales. A veces, con el tema de las competencias ha venido eso de aprender entre iguales, de la solidaridad, de… A veces es difícil en una clase normal y corriente, donde abrimos el libro de texto por una página, hacemos las actividades, que los niños tengan la posibilidad de enseñarse uno a otro. Con las nuevas tecnologías, nosotros en parte lo hemos conseguido, porque le estamos proponiendo actividades que no son tan rutinarias y luego porque a la hora de explicarlas hay unas cosas que se explican a toda la clase y otras que se le explican a algunos alumnos que van haciendo de guías de otros para irles enseñando. Ahora ya después, cuando pasemos al blog, entendréis más esta idea. Uno de los logros que también tuvimos es que se crearon muchísimos materiales, porque como el acceso a la información es tan fácil, a veces mandamos a los niños a buscar y decimos que se pierden en Internet, se pierden en la Wikipedia. Entonces, nosotros dirigíamos con mucho la línea de información. Naturalmente, que ellos podían encontrar nuevas páginas. Encontraban nuevas páginas y nos las decían a nosotros. Y nosotros, pues en este caso yo las incorporaba a la wiki. Y páginas no solamente de conocimiento, sino también de actividades, páginas de dibujos, los famosos gifs animados que les encantaba y les encanta todavía. Y luego ya se van cansando. Y llegó un momento en que nosotros teníamos una gran cantidad de trabajo, una gran cantidad de recursos y la wiki se quedaba, pues se nos quedó, no sé, como pequeña, se nos quedó como muy académica, como parecía, como otro libro de texto. En vez de tener el libro de conocimiento, de matemáticas, pues teníamos la wiki. Es más, hubo días en los que tenía lenguaje, matemáticas con inglés. Uy, pobre tico, los niños con las mochilas. Ah, no os preocupéis. El martes no hace falta que traigáis lengua, no hace falta que traigáis matemáticas, porque la wiki la sustituía. Eso está bien y estábamos muy contentas, pero empezamos a pensar. Y esto va a seguir funcionando siempre, los niños van a seguir estando motivados siempre con este tipo de actividades. Son realmente actividades innovadoras. Trabajamos nosotros competencias. Estamos despertando en los alumnos destreza el hábito por querer aprender. O parece como si el papel del maestro lo hubiese suplido la wiki. Y entonces, en vez de ser la señor Trini, pues fuese la wiki quinto 2009. Y luego, por otro lado, teníamos también la premura de buscar una forma llamativa de presentar los trabajos. Porque aunque la wiki tiene una presentación bonita, yo no supe. Seguro que habrá gente aquí que sabe que ha hecho virgarías con wiki. Yo, de hecho, he visto después cosas auténticamente asombrosas. Pero en ese momento no lo sabíamos ver. Y empezamos a conocer el mundo del blog. Y yo pensaba, pues bueno, pues hacemos un blog. Que un blog parece que es más llamativo. Parece que en un blog se pueden presentar de forma más bonita los trabajos, que es más inmediato, que es más asequible a todos. Y entonces hicimos un blog. Como veis, la originalidad es lo mío. Quinto 2009 y ahora sexto 2011. Soy muy original para los nombres. En el blog ya podíamos colgar nuestros trabajos, nuestras fotos y verlas de una forma activa. Todos esos trabajos que estaban haciendo los niños. Luego los subíamos, en este caso, pues creo que será Picasa o algo por el estilo. Le ponían las etiquetas, le hacían los comentarios y la verdad que fue aún más llamativo. El blog permite que los comentarios lleguen de momento, inmediato, madre mía, inmediatamente. Que se pueden hacer reseñas de libros, que se pueden hacer, pues fijaos, todos los temas, ahora estamos viendo qué han hecho los niños. Este blog lo iniciamos nosotros a finales de enero y llegamos hasta junio. Que sea artistas españoles, excursiones, Cazurla. Por ejemplo, cuando fuimos a Cazurla, pues en el blog tú puedes poner las entradas, dónde van, los comentarios de los niños, las normas, las fotos, que eran muy grandes, cómo se lo han pasado. Y luego ellos te pueden poner sus comentarios. Nosotros los comentarios los pusimos restringidos de forma que pudiésemos controlarlos. Y no solamente controlarlos, sino también luego revisarlos en clase. Si era un comentario que tenía excesivas faltas de ortografía, algunas si le permitimos, son niños pequeños. Estamos hablando de niños de quinto y sexto. Y también nos servía, yo ya he oído por ahí que hay otras formas más fáciles de controlarlos, para saber quién participaba o no. Porque eso nosotros se lo puntuábamos. Y todo este trabajo que se hacía en el blog, que se hacía en la wiki, pues lo puntuaba. Bueno, ahora yo quiero cerrar esto. A ver si no me equivoco. Lo cierro y me voy a presentar. Ah, sí. Nos permitió trabajar las conmemoraciones, las celebraciones, tener una comunicación continua con los padres, con los alumnos, realizar comentarios, trabajar las competencias, participar en distintos proyectos. No sé si habéis estado la presentación del proyecto de Contando Historia. Nosotros hemos participado en ese proyecto. Hemos hecho vídeos. Han hecho. Pero, claro, nosotros teníamos un problema. Teníamos mucho trabajo. Teníamos 25 niños, niños muy diferentes. Y nosotros no queríamos que en esta nueva etapa los niños se fuesen quedando uno atrás y hubiese, como dijéramos, dos velocidades. Porque ya se empezaban a ver. Lo mismo, aunque habían partido todos de cero, pero ya se veían dos velocidades. Empezamos por agruparlos de forma diferente, por ponerlos por pareja, de forma aleatoria, que no pudiesen repetir la pareja. No sé si vosotros habéis dado cuenta que hay niños, por lo menos nosotros teníamos niños en quinto, que nunca se habían sentado juntos. Estamos juntos en la escuela desde los tres años. Jamás se habían sentado juntos. Normalmente los niños los ponemos en orden de lista o los dejamos si son buenos que se sienten con sus amigos. Y hay niños que no se relacionan. Y como nosotros teníamos niños de educación especial, que eran un poco rechazados, pues ideamos ese sistema. Luego organizamos grupos de trabajo. Los grupos de trabajo los hicimos cada cuatro, cuatro alumnos. Y los hicimos de forma retratoria, dándoles roles. Cada uno tenía que ser una vez al mes. Cada mes tenía que ser el capitán. Y tenía que ir eligiendo a sus compañeros. Es como si yo ahora dijese, pues, cogiese seis de vosotros y dijera, venga, pues vosotros. Elegí a vuestros compañeros. Y se iba eligiendo uno, luego otro y otro. De forma que el grupo quedaba formado. A ese grupo, a ese capitán, se le daba una libreta en la que tenía que tomar nota de los trabajos que había que hacer. Llevar un diario de las sesiones que hacían, del trabajo que se encargaban. Asignar roles, revisar. Cuando pasaba el mes, cambiaba de capitán y cambiaba de grupo. De forma que todos los niños de la clase fueron capitanes y fueron prometes, por decirlo de alguna manera. Pues no nos podía hacer una idea de lo que es a un niño que jamás ha destacado en nada, porque hay niños que no pasan del bien, que no pasan del suficiente. Y habiendo doce niños, catorce, que tienen sobresalientes, pues a eso no les toca nunca hacer nada. En el momento en que ellos tuvieron que ser capitán, que tuvieron que supervisar el trabajo, que tuvieron que decirle a alguien, venga, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Anotar los acuerdos. Subió mucho la autoestima. Subió eso que hablábamos antes de aprender a aprender. Porque cuando tú le enseñabas una cosa, vamos a subir imágenes a Picasa. Pues llama a los capitanes, se lo explica. Y ellos se encargan de explicárselo a sus compañeros. Cada mes le va tocando a uno el que tú se lo expliques y que ellos lo expliques. Y así realmente, pues, aprenden a aprender y enseñan y comparten. Esto implicó también, no solamente el cambio en la distribución de la clase, ya no estaban de uno en uno, ya no podían estar ni siquiera de dos en dos, ya tuvimos que estar en grupo. Con el miedo que a mí personalmente me da eso de que los niños estén en grupo, no hubo problema. Pero también había que reestructurar la clase, el espacio, el tiempo. Si nosotros queremos que los niños trabajen, si nosotros queremos que los niños presenten su trabajo, si nosotros queremos seguir cómo va haciendo ese trabajo, no solamente el producto final, que es muy importante, que lo hacían con exposiciones orales, unas veces con murales, otras veces con presentaciones en IMPRE, otras veces con una tabla de datos o con… También hemos trabajado la hoja de cálculo o con un mapa conceptual. Había trabajos que simplemente se hacían con un mapa conceptual. Si queremos que eso haya tiempo para que se pueda exponer, para que los niños se puedan evaluar, para que puedan autoevaluarse ellos mismos y evaluar a sus compañeros, pues, tenemos que enseñarles. Si mis alumnos me vienen ahora, pues, me pondrían un cero en expresión, porque yo siempre les he dicho que nunca se habla sentado, porque si se habla sentado, la voz no te sale bien, que tienes que hablar de pie, que tienes que gesticular, que tienes que moverte. O sea, que yo estaría suspensa. Entonces, empezamos a hacer trabajos así y a valorar esa expresión oral, ese proceso. Y la única forma que yo encuentro de valorar y darle importancia y que los niños se la den es puntuarlo. Ya no podemos hacer solamente un examen de lo que han aprendido. Aquí, por ejemplo, un tema que hicimos, en eso también he de reconocer que jugamos con ventaja, el primer trabajo que hicimos así, lo hicimos sobre la reproducción humana, que es un tema en sexto muy atrayente. Si nosotros, después de hacer que ellos busquen información, que hagan una presentación, que hagan una exposición oral, que hagan un pequeño mural, luego le ponen un examen de diez preguntas, pues dice, bueno, pues aquí no ha cambiado nada. Entonces, por un lado se puntuaba el trabajo, el proceso. Creo que está en lo siguiente. Muchos lo conoceréis, la rúbrica, es que no se ve bien, pero que te da unas pautas de cómo corregir la elaboración del trabajo, la organización del trabajo, la exposición, ahora es todo. Y te da desde distintos grados de corrección. Aquí está correcta, buena, excelente. Y le vas dando a los niños pautas en las que se tienen que ir fijando. Entonces, ya los niños son capaces de evaluarse a sí mismos. Mi experiencia es que los niños son muy autocríticos con ellos mismos. Y de evaluar, estamos hablando de niños de 11 años, al amigo. Y, sobre todo, de evaluar al enemigo. Porque al amigo está clarísimo. Se le pone un diez, por muy mal que lo haya hecho. ¿Y al enemigo qué le ponemos? ¿Un cero? Pues no, porque como siempre tenemos unas pautas para corregir, pues como lo ha hecho, como se ha expresado, está bien distribuido el espacio. Depende de lo que estamos corrigiendo. Entonces, hemos dicho reestructurar tiempos, reestructurar espacios, estar, en vez de estar aquí delante, estar detrás, estar siempre con ellos, viendo cómo lo van haciendo, resolviendo dudas, pero no en exceso, porque si nosotros se lo damos a los niños todo, le quitamos la ilusión que tienen por aprender. Y, en ese sentido, a mí la verdad es que me cuesta poco, porque como soy muy despistada y se me olvidan mucho las cosas, pues no me cuesta mucho trabajo. Cuando les digo, ay, es que se me ha olvidado, es que realmente se me ha olvidado. Otras veces lo digo fingiendo, ¿no?, que no se me ha olvidado. Pero muchas veces se me ha olvidado. Los niños recuerdan perfectamente, los niños se interesan, tú les dices cualquier cosa y ellos tienen una curiosidad innata por hacer todo, sobre todo en estas edades, que son muy pequeñitos. Pues implicó también un cambio en la metodología. Ya no solamente tenemos que hacer, explicar, sino hay que realizar trabajo. Este trabajo de reproducción humana, pues venía en una unidad del tema, pero había otra unidad que era de los seres vivos, de los animales, y no sabíamos cómo enfocarlo. Y se nos ocurrió hacerlo a través de las mascotas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? que fue una idea excelente, porque normalmente hay una gran diversidad de mascotas y hay niños que no tienen mascotas. ¿Y qué hacemos nosotros, señor? Bueno, ¿qué mascota te gustaría a ti tener? Claro, es que se me pidió un perro, hay tres perros, y entonces quería decir yo nuevo, pues búscate tú otra mascota. Y hubo niños que se inventaron, pues, un pájaro más exótico que te puedas imaginar, pero como era su mascota, pues buscaron su información y ya nos dio pie a hablar de las aves. Los que tenían los perros, las tortugas, los peces, las chinchillas, las ratas, las cobayas, de todo. Ahora, hay una… Hicieron una presentación en Impre, y uno de los niños, uno de los niños de PT, tenía una tortuga. Hizo una presentación de su tortuga, y le hizo fotos en su casa, y su madre me dice, me tiene loca. Hizo fotos a la tortuga haciendo los deberes. Le hizo fotos a la tortuga patinando. Le hizo fotos a la tortuga leyendo el periódico. Bueno, le hizo fotos a la tortuga, no sé qué. A todo esto, bueno, haciendo los deberes, ya imagináis, ni H, con Z y de todo. Pero él estaba orgullosísimo, y lo había hecho, ¿eh? Y conseguimos enganchar a niños que antes, pues, no trabajaban. Es verdad que estamos en un centro que no tenemos grandes problemas, pero hay niños que no quieren… Bueno, que no quieren trabajar, ninguno. Todos quieren estar ústicos. Pero hay niños que se motivan menos, se motivaban todos. Es cierto que a otros estaba ahí la maestra de decirle, oye, porque sepas que es negativo, porque sepas… No todo perfecto. Pero sí se produce un cambio, sí se produce una alegría en la clase, sí desaparece el silencio, sí hay bullicio. Los niños comentan, los niños hablan, los niños… Luego, los niños saben que tienen que responder, que tienen un sistema de trabajo, que tienen que hacer de cada trabajo una observación. Si he cuidado mi tono de bola a hablar en los debates en grupo, si he escuchado y respetado las opiniones de mis compañeros. Entonces, unas veces se le hacía la plantilla de evaluación más complicada, en otras más sencilla. Aquí, por ejemplo, se le pedía siempre, casi siempre o poco. Y lo que sí preocupábamos siempre es ponerle unas preguntas para que ellos pudiesen explayarse, reflexionar. ¿Qué dificultades he encontrado? Y ahí tú lo puedes decir. ¿Qué problema he tenido con mis compañeros? En el tema ese que he comentado de la reproducción, que se había que hacerlo en pareja, ahí dijimos que los números pares elegían a los impares. Pues bueno. Claro, a los números pares le tocó a un niño de PT. Y claro, es de PT, no tiene muchas competencias, pero tonto del todo no es ese. ¿A quién se fue a elegir? A lo mejor de la clase. Cuando la niña, una rubia preciosa, me dice, señor, ¿qué me ha pedido? Yo, que sí, hija mía, ¿qué vamos a hacer? ¿Te ha pedido? ¿Tú qué dices? Bueno, piénsatelo hasta mañana, comentalo en casa, pero tienes la oportunidad de ayudarle. Yo ya sé que tú vas a tener que trabajar más, porque hay que luego por fuera parte hablar mucho con los niños y animarlos. Pues cuando hicieron la presentación, sinceramente, cuando hicieron la exposición oral, nosotros lo subimos en una tarima y en el comedor, no se sabía quién era el niño de educación especial y quién era el que no. Se puso, claro, una niña que era tan buena y que era tan responsable, quería hacerlo tan sumamente bien que los nervios la traicionaron. Y el otro niño, pues hizo fenómeno, tenía memoria, se lo aprendió de memoria. Y yo le preguntaba, ¿cómo lo lleva Anuar con Alba? Dice, ay, señorita, es que Alba sabe mandar. Digo, ¿cómo que sabe mandar? Dice, claro, porque me dice, mira, Anuar, esto no se escribe así. Anuar, esto hay que hacerlo así. Y digo, ¿tú qué haces? Borralo. Dice, vaya, tres veces que he copiado el papelillo que tenían que pegar en la cartulina. Y los niños entre ellos admiten, siempre digo, a estas edades, estamos hablando de niños de quinto y sexto, admiten las críticas más que nosotros. Y son muy responsables respecto a sus compañeros. Porque una cosa es que ellos no hagan el trabajo y otra cosa es que el que ellos no hagan el trabajo repercuta en una mala nota para sus compañeros. Son muy solidarios y no les gusta. también, cuando nosotros terminábamos los trabajos, siempre ellos se evaluaban a sí mismos y a todos los compañeros en las exposiciones orales, en los trabajos. Y especificaban si había una nota muy mal o algo que no les había gustado, explicaban por qué. Para hacer… Yo creo que de aquí. Pasamos. Pues los logros que hemos conseguido, por una mayor motivación, una mayor motivación de los alumnos, de las familias. Las familias han participado mucho. Hemos tenido muchas reuniones con ellos para explicarles lo que estábamos haciendo, porque a veces cuesta trabajo que los niños se reúnan, cuesta trabajo que los niños que entiendan que niños que no se llevaban bien se tengan que juntar, que se tengan que sentar juntas. Hay veces que le toca un grupo a una niña y tres niños, por casualidades, o que se tiene que sentar durante una semana con un niño, pero lo han entendido. Aumentaron mucho la producción de trabajo. Y ahí pongo ahí que… Y desponerlo. Las ganas de lucirse. A todos los niños les gusta hablar y les gusta enseñar sus cosas y les gusta mostrar sus trabajos. Lo que pasa es que… Y yo aquí, en primer lugar, yo he puesto mucho empeño en el cálculo. Para mí el cálculo es imprescindible. La resolución de problemas, la expresión escrita, la lectura… Son cosas imprescindibles. Y a eso os dedico mucho tiempo. Pero la expresión oral… ¿Cómo trabajamos la expresión oral? ¿Cómo trabajaba yo la expresión oral? Pues sí, preguntaba… Levantaban los niños la mano. ¿Quién levanta la mano? Siempre. Pues hicimos… En un curso del CEA había un muchacho que decía que en Sudamérica se daban cursos de oratoria, de enseñar a hablar, de modular la voz, de gesticular… Digo, pues es que también hay que practicar esas cosas. Si nosotros no las practicamos con los niños y los niños no hacen eso, ¿cómo lo van a aprender? Si somos los mayores y nos ponemos atacados. Y la verdad es que a lo largo de los dos años la mejora fue grandísima. Y ya solo querían hacer trabajo y solo querían hacer exposiciones orales. Y el temario y el tiempo y los agobios y la programación… La llamamos de cabeza. Una de las cosas que hemos conseguido, además de mejorar la expresión oral, hemos conseguido claridad en las presentaciones, claridad en los trabajos y capacidad de síntesis. A veces les pedimos a los alumnos, yo les he pedido a mis alumnos que me hagan un trabajo. Además, a mala leche le dices que no te lo pueden dar en ordenador, que te lo tienen que dar a mano. Claro, pues esas cosas uno las hace con la buena intención del mundo. Hasta que llega tu hija y te dice, mamá, de la profesora que me va a mandar que lo copia de mano. Y digo yo, hosti, esa soy yo. No a mi hija, pero a otra hija, que le habrá ido diciendo lo mismo a su madre. Entonces, ya empezamos a trabajar mucho. Y son las mapas conceptuales, la síntesis. Y han ido mejorando. Las salidas las hemos rentabilizado porque las preparamos con antelación. Cuando llegamos al sitio ya sabemos dónde vamos, sabemos lo que hacemos. Y luego se puede hacer exposiciones de fotos, que de hecho las hacemos, las subimos a Picase, luego las vamos comentando. Como habéis visto ahí los comentarios, que seguramente vosotros también lo hacéis al pie de página. Y las anécdotas. Los padres participan. Ahora, los logros inesperados. Pues el asumir los roles. Que nos ha sorprendido que los niños estaban dispuestos a asumir todos los roles. A respetar los acuerdos. A compartir lo que van descubriendo. Apenas que sabían algo, de momento se lo decían a todos. Mira lo que he encontrado. Incluso las propias letras. Estas letras rocambolescas que encuentran a ellos, que les encanta ponerlo. Todo. Pero lo que más nos sorprendió es que nosotros habíamos pensado este sistema de trabajo. Esto de hacer una acta de las sesiones, esto de llevar una libretita. Nosotros lo habíamos pensado para esos momentos puntuales de trabajo en grupo. Ellos lo extendieron a la jornada. A todo el día. Y entonces hacían un seguimiento. Y no solamente eso, sino que al que le tocaba ser capital, a los compañeros le decían. Oye, venga, que si no, que te va a poner la señal negativo, que no va a hacer el trabajo. Venga, que te queda poquito. Venga. Y se iban animando. La solidaridad con los más desfavorecidos. El gusto por participar. La mejor en la exposición. En fin, todas esas cosas que hemos comentado. Pues, en el futuro, pues yo he cambiado de colegio. Ahora estoy en otro colegio. Y, pues, queremos seguir manteniendo este trabajo. Porque entiendo que se trabajan todas las competencias. Que se interaccionan distintas materias. Que se hacemos aprendizajes significativos que le importan a los niños. Que es motivador. Que es enriquecedor. Que hay que distribuir mejor el tiempo. Hay que programarlo muy bien. Porque si queremos que sea. A mí me gusta mucho trabajar en parejas. Trabajar de forma individual. De un grupo. Cambiar los agrupamientos. Hacer a los niños la actividad del colegio diferente. Que sea como un pequeño que vengan con un poquillo como diciendo. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué se le va a ocurrir a esta maestra? O ¿qué se le va a ocurrir a fulánico que la maestra dice? Ay, qué bonita. Muy bien. Me parece muy bien. Vamos a hacerlo. Esa es desasosiego. Y luego, por último, pues, implicar a más compañeros. Y aquí os tengo, por ejemplo, de lo que era mi página de inglés. El año pasado. Ay, ya no. ¿Qué he hecho yo? No. Algo tenía yo que hacer. Para irme a la… Ahora. De lo que era el año pasado. Y este año, pues, el otro día antes de venirme se lo dije a mi nueva compañera. Digo, oye, mira, que te voy a dejar la contraseña de la wiki para que vayas metiendo cositas. Dice, sí, sí, tú no te preocupes. Pues, mira, ya ella en nada. La semana pasada, pues, ya va metiendo sus cosillas para tener… Pues, yo quiero entender qué le parece bien y que podamos ser capaces de trabajar con ella y con más gente en esa misma línea. Y ya, pues, nada. Dar la gracia y pedir perdón si me extendió necesito. Voy bien. Así que… Mira, solamente… Como me dice que me sobra tiempo, solamente comentaros… En fin, que no es nada del otro mundo, que una wiki, vamos, sin nada y sin… Y, además, como ha dicho Dino, para hacer una wiki así, tenemos esas cuatro o cinco direcciones que nos ha dado él, que son muy válidas. Pero, en fin, si queréis consultar algo, pues, esa es la página. Y la del blog, que antes tampoco he dicho con las prisas, pues, esta es el de sexto día. ¿Sí? Y, como tengo tiempo, os quería comentar solamente una cosa. A ver, esto de la Guardia Civil. Mira, vino a mi centro, como muchos otros centros, pues, un día, el 16 de marzo, pues, vinieron la Guardia Civil. Y nos dieron unas charlas sobre los peligros de los riesgos del uso de Internet, las redes sociales, etcétera. Y luego, en el patio del colegio, se montaron una exposición. Pues, ya, al día siguiente, no sé si se ve arriba, dice voy 17, pues, ya estaban las fotos. Ya los niños habían subido las fotos y se ven cada uno sus comentarios y demás. Pero es que, después, los trabajos que habían hecho sobre lo que le parecía la experiencia. Y luego, aquí, ahí pone Equipo Guepardos, porque era el equipo que se encargaba de gestionar en ese momento esta actividad. Y aquí, pues, ya tenemos comentarios, no solamente de alumnos, sino también de padres, o de una madre que le parece una idea estupenda, que no sé qué, no sé cuánto. Y hay varios. Y así son, pues, distintas cosas. Y lo que yo os comentaba de la proyecto ese de Contando Historias, que creo que está por aquí, no sé si habéis estado, de Construyendo Historias, pues, también hemos participado. Hicimos un vídeo y otras cosas. Pues, aquí se ve cómo iban haciendo el trabajo y los distintos trabajos que han ido subiendo. Como veis, son trabajos de niños. Son unos mejor hechos, otros peor. Y son distintos trabajos. ¿Vale? Y así termina. Bueno, se abre el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a la compañera. Bueno, pues, nada, despedirla y vamos a pasar cinco minutillos y pasamos a la siguiente conferencia. Gracias, ¿vale? No, no, no. Vamos a llevarlo. Sí.